¿Qué pasa con la calle Juan II? Todas las aguas fecales entran para mi casa, no van para el desagüe, sino para mi casa. Y eso tenemos que, vecinos y todos, entran a mi casa a ayudar a sacar todas las aguas fecales. La casa se está cayendo abajo por la humedad, porque eso lleva años con la tubería rota. Agua filtrada viene todos los años, dos y tres veces, a destupir eso. Y ya está, me entra toda la porquería para mi casa, yo limpio mi casa dos y tres días. Mis nietos se quedan en casa de los vecinos, yo en casa de mi hermana, mis hijos en casa de la vecina. Yo creo que eso no es justo, ellos llegan a su casa, comida servida, descansan, ven la tele. Yo no puedo hacer eso, yo no lo puedo hacer. Yo cuando entro a mi casa, yo llego de trabajar y llego abriendo la puerta con miedo. Con miedo, pues digo, ¿cómo estará la casa? Que lo que quiero es que arreglen eso ya de una vez y que me dejen vivir tranquila, como digo yo. Que me dejen vivir abriendo mi casa y entrar yo a mi casa y comer tranquila, sin malos olores, sin nada. Hombre, con el olor de mi casa, no con el olor de todo el barrio con las aguas fecales. Porque el olor entra para mi casa, no entra para la calle, todo para mi casa. No sé, el problema que hay, no lo sé, ellos lo sabrán. Pues lo que me propusieron es que lo iban a arreglar prontito, pero todos los días vienen, lo ven, le echan una visita a eso y ya. Oye, hoy le dije a uno de los empleados, ¿cuándo va a hacer esto? ¿Lo van a arreglar ya? Dice, no, dentro de cuatro meses. Digo, ah, dentro de cuatro meses me dirá que dentro de un año. Yo soy un empleado, a mí me mandan a hacer una cosa y al otro le mandan a hacer la otra. Pues no sé, esa es la única contestación que me da.